¿Cuáles son los objetivos, además de ser los más grandes de nuestra ciudad, que ustedes se proponen a nivel deportivo? Mi sueño más grande sería, que ya se lo compartís a mi alumno y estamos todos trabajando para eso, es que las competencias como la que vamos a tener ahora en mayo en la ciudad de Luján y en septiembre en la ciudad de Luján, si bien la escuela tiene 26 torneos por cuestión económica, viajamos más cerca que a Luján, hay otro lugar donde se pueden ir tranquilamente. Pero mi objetivo y mi sueño es que las competencias y los torneos se hagan acá en Salto. Bueno, impresionante Roberto, todo el trabajo que están realizando, porque como vos me contabas no han parado en la temporada de verano y ahora se ven los resultados. Contame cómo se están preparando, aparte de que viene gente importante, van a estar vos, los alumnos, ¿esto es un evento que se prepara con mucha anticipación? Sí, de hecho este se programa de año a año y se estipulan, ya se ponen las fechas, como para los torneos, exámenes, eventos, capacitaciones, como tenemos nosotros los profesores, siempre en julio tenemos una capacitación anual obligatoria, los profes, para poder ir mejorando y avanzando, pero sí, sí, todo es organizado. Es imposible no organizarse porque ya, como te dije, somos una escuela muy grande, necesitamos sí o sí de una organización. Si la gente se quiere incorporar a tu escuela, ¿cómo puede hacer? Sencillo, llamándome a mi número de teléfono, que es el 2273-426-467. Pido disculpas también a la gente porque sé que ando repartiendo muchos volantes y poniendo muchos en los autos, pero bueno, es la forma que también me están conociendo, la cual voy a seguir. Y nada, o acercándose a los diferentes dos lugares donde estoy enseñando y bueno, participar de la clase es la mejor forma. ¿Desde qué edad hasta qué edad pueden participar? De cinco años en adelante, no hay límite de edad y no hay límite de sexo de edad para nada. Simplemente es tener ganas de hacer ejercicio y aprender este arte marcial. ¿Hay algún cupo limitado de alumnos o puede ir la cantidad de gente que quiera? Puede ir la cantidad de gente que quiera y siempre recomiendo para los más vergonzosos llevar a un amigo, un amiguito, un hermano y bueno, con esto se empieza. Roberto, si querés agregar o invitar a la gente para que se acerque el día sábado a ver, a participar o solamente a presenciar este evento tan importante para el taekwondo, lo podés hacer. Genial, si lo estoy invitando a todos, solamente es a presenciar porque es el examen para los chicos que los cuales han entrenado y quieren ver lo que es el taekwondo en una hora de 11 a 12 en Apas, están todos invitados a ver. Y si no, ya va a participar los lunes y jueves a partir de las 7 de la tarde menores y 8 y media acá en el Club de los Artesanos. Este horario solamente es de verano, eso quiero aclararlo porque después cuando comienzan las clases tenemos toda una hora antes, a las 6 de la tarde ya van a estar los menores y hay un cambio de horario. Muy bien, excelente. Roberto, muchísimas gracias por toda esta información y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes y bueno, lo estamos esperando. Gracias. 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 Gracias.